Entonces no era fake news. Pepe Escobar, analista brasileño, quien reveló un dato perturbador, es decir, que un caza israelí intentó detonar una bomba nuclear en Irán y que fue derribado por Rusia, ha dado nuevos datos sobre esta controversial información. A través de su cuenta de Telegram, Escobar ha sumado elementos. Lo que escucharás en breve va a ser lapidario para el sionismo y, por supuesto, reiteramos, la información pertenece al analista de larga trayectoria, quien no ha retrocedido en lo dicho la semana pasada. Juzga tú mismo los detalles a continuación. ¿Recuerdas esa información de hace unos días? Esa que aseguraba que Rusia había derribado un caza israelí que llevaba una bomba nuclear con el objetivo de detonarla en el cielo iraní. El analista brasileño Pepe Escobar, encargado de la primicia, ha dado más datos al respecto. Desde su cuenta de Telegram, ha informado lo siguiente. Ahora se ha establecido que la información ha sido confirmada de forma independiente por la inteligencia de las grandes potencias. La información no fue transmitida desde Rusia. Luego llegó a una tercera nación y de allí a mí. Los actores implicados no retroceden ni un centímetro ante la información, comentó Pepe inicialmente. Se me han proporcionado en privado dos ejemplos de la precisión de la información reciente de inteligencia de las grandes potencias sobre dos importantes acontecimientos distintos en Asia Occidental. La fuente que me contactó señala que, a veces, después de que la noticia ingresa al espacio de los medios, no queda más remedio que no brindar aclaraciones, remarcó Pepe Escobar. Además, un alto diplomático ruso que desconocía la información me dijo lo siguiente. Es absolutamente posible. No debería haber sido revelado al público. Si esto es cierto, entonces todas las partes estarán decididas a encubrirlo, señaló adicionalmente Pepe Escobar en su intervención. Para mí hay una pregunta sin respuesta. ¿Por qué la fuente de la gran potencia pasó la información a la agencia de inteligencia de otra nación? Tiendo a creer que fue para borrar sus huellas en la cadena, dijo Pepe Escobar en su Telegram. No sin antes añadir lo siguiente. Especialmente porque mi fuente inicial ha revelado ahora que la gran potencia obtuvo la información de primera mano y que no se la transmitieron los rusos, los iraníes u otras partes directas en la guerra caliente en Asia Occidental, agregó Pepe Escobar en el mismo post de Telegram. Para resumir todo, a través de la fuente que originalmente recibió la información, si hay alguien a quien se debe acusar de invención es la fuente. Pero en este caso, la fuente sigue confiando en su exactitud. No tengo duda. «Publiqué información sin procesar tal como lo ha recibido», dijo Escobar sin dejar de remarcar la veracidad de lo dicho anteriormente. «Corresponde a un público más amplio juzgar si cómo la información se relaciona con nuevos desarrollos que ocurren a una velocidad vertiginosa y que son parte de un nuevo paradigma», concluyó finalmente Pepe Escobar en su mensaje. «¿Está todo dicho?» La tensión es bastante palpable en el ambiente. Un F-35 cargado con una bomba nuclear cruzó el espacio aéreo de Jordania, destinado a ejecutar una misión crítica sobre Irán. Su objetivo crucial era detonar a gran altitud y causar una parálisis catastrófica en las redes eléctricas de alta capacidad de Irán. Con ello habrían buscado desestabilizar así todos los dispositivos electrónicos en un extenso y ante todo este escalofriante escenario. La información ya ha sido presentada también por el medio PIS Noticias, que atribuyó la información al reconocido analista geopolítico Pepe Escobar, quien comunicó estos detalles vía Telegram. Pepe Escobar, un hombre respetado en el ámbito de la geopolítica y corresponsal de Asia Times de Hong Kong, además de ser un colaborador ácido de plataformas como 88RT y Tom Dispatch, es un periodista de alta experiencia y originario de Brasil. Ante esto, Escobar se ha establecido como un corresponsal extranjero desde 1985, sumergiéndose en culturas y conflictos desde Londres hasta Bangkok. La trama se complica aún más con las últimas revelaciones de Escobar, quien tiene acceso a fuentes dentro del Kremlin. Informó que el avión F-35 fue interceptado y derribado por Rusia, lo que no solo subraya la alianza tácita entre Rusia e Irán, sino que también destaca un esfuerzo concertado para evitar que las tensiones se escalen a un nivel completamente impredecible. Recientemente Rusia ha manifestado abiertamente a Israel la importancia de no intensificar el conflicto bélico. Sergei Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, declaró, Estamos en contacto permanente con Irán y esperamos próximas discusiones profundas que aborden las cuestiones de Oriente Medio y, eventualmente, el acercamiento de Irán a los BRICS. Estas palabras reflejan una diplomacia activa y cautelosa. El drama se intensificó cuando el F-35 israelí fue derribado justo después de dejar el espacio aéreo Jordano en su ruta hacia Irán. Un suceso confirmado por el canal Telegram de Pepe Escobar. Citando fuentes de alto nivel en Asia, esta interceptación por parte de la Fuerza Aérea Rusa marcó un momento crucial en la narrativa de este tenso enfrentamiento. Este incidente es el último de una serie de acciones beligerantes por parte de Israel, que ahora, tras la intervención de Rusia y según lo reportado por Escobar, parece ser un revés para las ambiciones expansionistas israelíes. Pero un triunfo para quienes buscan moderar el conflicto. Así nos encontramos ante un enigma diplomático de grandes proporciones. ¿Estaba Estados Unidos al tanto del plan israelí de sembrar el caos en Irán con una estrategia tan desproporcionada? Y lo más intrigante aún, logró Joe Biden realmente persuadir a Benjamín Netanyahu en una conversación telefónica de última hora para no llevar las hostilidades a un nivel más alto. Estas son las especulaciones que todos nos hacemos. A esto se le añade sobre las imágenes satelitales que no dejan lugar a dudas. El sofisticado ataque israelí ha dejado en ruinas el sistema antiaéreo S-300 iraní de fabricación rusa en la base aérea de Isfahan. El misil israelí, todo esto, fue tras un largo y silencioso recorrido a través de Irán y así ha alcanzado su blanco. Esto plantea una incógnita que resuena con eco en la comunidad internacional. ¿Fue realmente un acto unilateral de Israel? ¿O acaso contó con la complicidad tácita de sus aliados? La destrucción del S-300 vital en la defensa aérea iraní podría haber sido calculada para facilitar un ataque nuclear más devastador. Sin embargo, el escenario cambió abruptamente con la intervención rusa. Ahora, las preguntas se acumulan aún más y con urgencia. ¿Responderá Israel a la acción rusa descrita por Escobar? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Benjamín Netanyahu para escalar este conflicto hacia dimensiones apocalípticas? ¿Qué busca realmente con todas estas maniobras? Pepe Escobar, siempre en el centro de la información crítica, menciona en su cuenta de Telegram. Al final, todas las partes decidieron mantener la verdad bajo llave para mitigar la tensión, en un contexto que fácilmente podría desembocar en la Tercera Guerra Mundial. En el mismo mensaje, Escobar sugiere revisar el link en la descripción del video para formarse una opinión propia sobre estos acontecimientos. Esta reflexión de Escobar parece razonable y reveladora, y la falta de comunicados oficiales, tanto de Rusia como de Israel, podría ser una estrategia deliberada para mantener la calma internacional. Aunque esta decisión de silencio pueda parecer prudente, y aún no ha logrado apaciguar del todo al agresor inicial. Y ante esto, surge la interrogante. ¿Estamos entonces al borde de un conflicto de magnitudes históricas que podría arrastrar al gigante euroasiático y potencialmente a las naciones de la OTAN en apoyo a Israel? La posibilidad de que este enfrentamiento escale a una Tercera Guerra Mundial es una disuasión significativa contra cualquier acto imprudente del sionismo. Lo que se discute no es solo un evento aislado, sino un patrón que se ha repetido a lo largo de las décadas. En efecto, Rusia ante... como Unión Soviética, se ha desempeñado un papel crucial en contener los impulsos más extremos del sionismo, y así evitando que estos conflictos escalen a un nivel nuclear. Luego de esto, como es lo que así señala Pepe Escobar en sus recientes reportes, parece haberse repetido en los cielos de Siria. Estos eventos recientes han demostrado a Benjamín Etanyahu y al mundo que los rusos siguen vigilantes, listos para bloquear cualquier intento de escalar el conflicto a niveles insospechados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande